No, 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 porque si la gente quisiera que yo fuera, la gente aplaudiera, y aquí la gente no aplaude. Oye, si ahora haciendo un aplauso hipócrita no quiero yo tampoco. Si la gente quisiera que yo fuera, la gente gritara, bro, que le quiera. Allá, allá te aman los bolos, tío. Si la gente quisiera que yo fuera, la gente es silbada, por lo menos, y aquí la gente... ¿Qué pasa? La gente que está hasta allá atrás, como no tiene bien que alguien frente le hace... Y que se da la saliva, tira la señora. Vaya, pero voy a ir con los sentidos de ella. Pero eso sí, personas que no aplaudan, le voy a dar un beso y no le voy a dar un beso cualquiera. Le voy a dar un beso labio con labio, lengua con lengua, y que le haga... Que sea, labio con labio, lengua con lengua, y que le haga... Que le haga... ¡Que si ella está eslojando, se escucha nada! ¡Venga DJ! ¡Pájame! ¡Pájame, mamá! ¡Pájame, mamá! Arriba el Salvador Arriba el Salvador y arriba el Chaparro Compadre A ver todo el público, los acompañan con los banditos Todos con la palma, todos con la palma Tres, dos, uno Tres, dos, tres, dos, dos Tres, dos, tres, dos, dos Tres, dos, uno Eso a ti Eso a ti El único chucho que toca la guitarra, ¿verdad? Observen No, mi señor Ah, esta abuela ¿Qué? Solo la AMI ha dejado ¿Vos llevas el coro de la canción? Pues vamos, lo llevamos alto Y así me voy a estar toda la tarde Bueno, y entonces, ¿dónde gusta eso? Nada más de A Dile, ponle una otra ¿Por qué eso no le gusta? No Pongo una canción que no tenga la A Nada de A, por favor Pues siempre te imaginas que la A, la E, la I, la O Cuando venga a ver Ya me harté todo al abecedario Entonces, si querés robarte el chon Ya le voy a hacer dueto con el chucho Chucho de alta escuela Uy ¿Ah? De tan bien nutrido que está ahí solo, si el pone Artá que el pone, ¿qué hacemos? Señores, voy a cantar una canción A ver, por malo, no te han crecido los dientes Esta canción que le voy a cantar con la boca Es una canción Pero que no sea reggaetón, DJ, por favor Nada reggaetón Cualquiera romántico Se dice Cicepo Bruto Oye, Cicepo, ¿sabes qué? Antes de quererme corregir Aprendí a consumir bien las parábolas Aprendí a consumir bien las parábolas Dice el ambécil ¿Qué? Si luego, luego se mira Que no te matricularon en el colegio Oiga, pues Otra vez de malfabescia En el colegio No se dice colegio Se dice colegio Aprende a hablar más mejor ¿Qué? Más mejor, dice Ay, no se dice Ay, qué bárbaro Qué gancho Qué oyismo ¿Por qué? Está tan lastimada No se dice más mejor ¿Y entonces? Se dice mucho mejor Para que se oiga más mejor A lo mismo acá Déjame hablar como yo quiera Comprender Somos errores Somos errores Cometemos humanos Pues sí, pero si seguís hablando Sentado Con las papas Con las papas así No, me las voy a cantar Yo y voy a bailar Voy a bailar con este ¿Eh? Yo cago Para que vean que sí Me puede esa canción Pero es así Si no cantas bien la gente Esta va a agarrar a puras pedradas Porque esta gente es loca Yo no las puedo Papá Yo me puedo esa canción Y revé el derecho Pero también te pongas En ese coro Vamos, ahora sí Niña Póngame la misma Y vamos a cantar esa ¡Suéltala! ¡Carebagre, carebagre, carebagre Tú tienes Tu hermana tiene carebagre ¿Qué pasó? Me voy a ir a casa ¿Por qué te mojaste? Así dice la canción ¿Cuál diablo? ¿Qué es la canción? Oye, y este ¿Cómo? ¿En qué parte dice carebagre? Yo así escuchando Dice Carebagre, carebagre, carebagre Me vas a matar De un mayorín En los calzoncillos ¿Qué es eso, carebagre? Shut up to party Shut up to party Shut up to party ¿No dice carebagre? ¿Me vas a decir carebagre? Vamos, DJ Póngame ese pedacito otra vez Porque no dice carebagre Dice eso ¡Tú para! ¡Venga! Shut up to party Karen huevón Karen huevón Karen huevón Karen huevón ¿Qué pasó? No, dice Karen huevón ¿Entonces? Dice It's got a little one ¿Por qué no cantas vos? ¿Por qué no cantas vos? No cantas ya Pues que vos bien pasmado Que mostacito chú En mi pán Mostacito chú En mi pán ¡Ey! ¿Por qué me pegás? Hasta aquí Para su mano Le graban un neñazo No vas a matar Así para que hombre Mostacito chú Mira ahí viene el papá Para dañar la llave Dale un abrazo A tu tata A tu tata A vos Bueno entonces Hagamos algo pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!